Unanana nana Wey Ey Ya Espérame un momento Wey Andamo' equipao' con miñera y solda'y Todo el tiempo con un par de vaina' encima Se espo'la'y tirando pasos En la esquina nos quedamo' hasta las seis un tiguerazo Tu gato' ma' un shan' cuando paso Mami, tengo tu Argentina dentro del vaso Del baño de la boca estamos dando vueltas al mazo Ustedes mazo' dando vueltas cuando llegan los turrazos Todos los guachos están ready o que lo que Todos los guachos están ready ya lo sé Estamos activos, estamos en vivo como siempre Y lo sabes directamente de postrero Yo soy Diego con la 10 Bailándome como antes Párate así pa' delante La luz se apagada y que retúmenlo pa' delante Mami, a mí me gusta cuando estás bailándome Como antes Párate así pa' delante La luz se apagada y que retúmenlo pa' delante Mami, a mí me gusta cuando estás bailándome Como los tiempos delante El party que reviente que levante de Argentina Para el mundo acá nos colgamos los guantes Todos los guachos dando el cante Soy caché pero elegante Cantando lo que la poli me pide que no le cante Vamos yo que hoy me bajo pa' la villa pa' los bloques Yo no soy de hacer las lagas Nos fuimos y le damos el toque a los focas Yo le pongo de voz pa' que se alborote Si quieren llegar acá van a tener que agarrar trote Un beso en la mano mis hermanos dando palos Sé que algunos miran malo pero mami yo lo sé Llegamos temprano y nos quedamos No nos vamos a mí me gusta cuando estás bailándome Como antes Párate así pa' delante La luz se apagada y que retúmenlo pa' delante Mami a mí me gusta cuando estás bailándome Como antes Párate así pa' delante La luz se apagada y que retúmenlo pa' delante Mami a mí me gusta cuando estás bailándome Párate así pa' delante La luz se apagada y que retúmenlo pa' delante Párate así pa' delante Desde el barrio de la boca Donde el suelo se alborota Con el cuero el rap sigue vivo Como antes Pero ahora